Paolo Lupu, él se encuentra en Tumbes porque se ha producido hace solo unos instantes un nuevo caso de sicariato. Hay una persona fallecida y otras heridas, esto en Buenos Aires. Cuéntanos, Paolo. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente en estos momentos nos encontramos en la región de Tumbes, donde unos sujetos a bordo de un vehículo menor han llegado al pasaje Los Copos de la provincia de Tumbes donde han disparado contra dos personas que se encontraban en el front de sus viviendas. Ellos han sido trasladados por amigos y familiares al nosocomio más cercano, donde uno de ellos ha recibido un impacto de válvula en el rostro. Él está ahorita con sus cuidados intensivos y las otras personas están siendo atendidas también quirúrgicamente. Su estado de ambos es reservado. Al parecer uno de ellos estaría ya muy grave y está tratando de salvarle la vida. Bien, Paolo, vamos a esperar mayores detalles. Sabemos que esta es una información que se ha producido hace solo unas horas y esperemos que la policía pueda hacer una investigación rápida para poder encontrar a los asesinos de este sujeto por la tranquilidad de la familia y de todo el barrio. Esto ha pasado, vean, a plena luz del día con los vecinos desesperados allí por lo sucedido. Esto es tumbes, no es ajeno toda la zona norte. Gracias a Paolo por la información. 7 con 10.